Norberto, Norberto. Oh, qué momento, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo quedará todo ahora? ¿Cómo cambia todo en un segundo en este país? Tremendo. Norberto, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, un día raro, ¿no? Porque me imagino la mezcla de sensaciones de ver a tu ex pareja que hasta hace unos meses compartían una vida, hoy ser primera dama de la nación. Sí, la verdad que es raro. Es sensaciones encontradas, como decís vos. ¿Cómo lo viviste anoche cuando la veías ahí hablando con Milay? No, 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 no mire nada. Este, no, trate de no mirar nada, este, pero bien, qué sé yo. Al contrario, este, me alegro por ella. ¿Pensás que ahora que ella está tan afianzada en un rol y que continúa con su faceta artística, pueden llegar a dialogar de otra manera? Ojalá, ojalá. No veo por qué no podamos ser amigos. ¿Hoy el diálogo es bueno? Hoy no hay diálogo, lamentablemente, no hay diálogo. Vaya a saber por qué, pero no hay diálogo. ¿Pensás que la falta de diálogo tiene que ver con que se hayan metido abogados en el medio? Y un poco posiblemente, posiblemente, qué sé yo. La verdad que no sé, porque como lo viene de mi lado, la falta de diálogo no sé por qué. ¿Da la sensación que la idea de poner una abogada como Rosenfeld fue de ella y vos hubieras sido más de sentarse a tomar un café y dividir lo que haya que dividir? Seguramente, seguramente. Yo creo que los dos nos hubiéramos puesto de acuerdo enseguida. No es tan difícil lo que tenemos que resolver, es una pavada. En la dupla que ustedes conformaban a nivel empresarial, donde vos eras su gran productor y ella tu artista, ¿todo el tema económico pasaba por vos? ¿Ella solo se preocupaba por subir al escenario y hacer lo suyo? Sí, lógicamente. Ella estaba arriba del escenario y yo estaba abajo. Éramos un muy buen equipo. ¿Puede ser que de ahí vengan sus dudas de acuerdo a lo facturado y a dónde fue cada peso? No, no puede haber ninguna duda. Te voy a explicar por qué. Primero porque la parte económica la manejaba nuestra contadora con nuestra secretaria. La secretaria es una amiga que puso ella básicamente para eso, para controlar el movimiento de dinero, no por desconfianza hacia mí, sino simplemente porque, viste, en el trajín de las cosas siempre algo se puede pasar y otras cosas. De manera que la que es hoy su productora era nuestra secretaria y era la única que tenía contacto con la contadora porque yo ni conozco la oficina de la contadora, nunca fui. Y la doctora Rosenfeld tiene acceso a todas las cuentas y ya estuvo en la oficina de nuestra contadora y ya vio todo y ya la contadora le explicó varias veces y en las veces que ha ido. Es que está todo muy claro, muy transparente. Jamás en mi vida le toqué un centavo a nadie. Decía la doctora Rosenfeld que ya las mediaciones pasaron y ahora lo único que resta es algún arreglo antes de ir a juicio o el mismo juicio es así. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque somos dos personas de bien y nos quisimos mucho, así que en honor a eso creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Siempre en toda pareja cuando se separa, uno piensa que el otro es el que tiene más del 50% y es lo que le pide para compensar. En este caso, ¿sentís que los dos piensan que el otro tiene más de lo que le corresponde? Es que acá no se trata de lo que piense yo ni lo que piense ella. Es 50 y 50. Lo que establece la ley no es lo que establezco yo ni lo que establece Fátima. Aparte, yo no le estoy pidiendo ni siquiera el 50. Estoy pidiendo una cosa lógica porque yo no solo perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí un montón de cosas de golpe de un día para el otro sin haber estado esperado, encima tener que pasar por todo esto que estoy pasando, que yo no entiendo ni siquiera por qué estoy dando una nota en este momento. Pero bueno, son las vueltas de la vida. La vida siempre te sorprende con estas cosas. ¿Te ofendió lo de tu hijo que se plantea si el medio los estafó con unas pantallas que, según dicen, habrían comprado con la plata de Fátima y se las alquilaban ellas mismas? Eso va a tener una resolución legal, por otro lado. Eso no lo voy a permitir nunca, jamás. Es una falta total de respeto. El día que demuestren que alguno de... o mi hijo o yo hicimos algo que no corresponda, entonces acepto todo. Pero acusar así, livianamente, sin tener ni siquiera una base de nada para hablar, simplemente para ensuciar la cancha, eso no se hace. Eso no está bien, no corresponde. Y merece... Eso son injurias. ¿Querés aclarar cómo fue ese tema de las pantallas? ¿De dónde sacó el dinero para comprarlas? Yo de todo lo que es legal no voy a hablar nada porque eso está en manos de los abogados y yo no entiendo absolutamente nada de eso y sé que uno puede meter la pata hablando pavadas que no corresponden. Pero eso se va a aclarar todo tranquilamente y sin ningún problema y van a ver, se van a acordar de lo que estoy diciendo yo. Te saco de lo legal. ¿Cómo la ves a Fátima como primera dama? ¿Vos que la conocés como nadie? A Fátima la veo bien en todos lados. Fátima es una chica muy carismática que cae siempre bien parada en todos lados. Igual acá hay una diferencia muy grande con respecto a tu pareja. Ella era la protagonista porque era la artista de los dos y ahora como que el protagonista es su pareja. ¿La ves acompañándolo y resignando parte de su faceta artística? No la veo resignando parte de su faceta artística. Sí la veo acompañándolo, ¿por qué no? Si están enamorados, como dicen, yo tengo que creerles. Entonces me parece muy bien que lo siga. No la veo resignando su papel principal. ¿Te sorprendió que ella dijo que no quiere ir a vivir a la Quinta de Olivos? No me sorprende y tampoco, o sea, pueden pasar tantas cosas. En agosto hablemos de vuelta y veamos cómo fue todo y vas a ver que todos nos vamos a sorprender. ¿Sabes que el argentino la va a terminar de comprar como primera dama? Porque acá hay mucha grieta siempre, que si está de un lado o del otro, pero una vez que demuestre lo que ella puede llegar a ser, la opinión puede cambiar, ¿o no? Yo en este momento les deseo, tanto a ella como a su actual pareja, que tenga todo el éxito del mundo. Porque atrás de ellos estamos todos nosotros, no estamos todos los argentinos. Después, Dios dirá. No quiero que me reveles tu voto, pero ¿condicionó un poco todo lo que pasó con el momento de elegir una boleta y ponerla en la urna? No, de eso no voy a hablar.